La máquina se bloquea, tiene aquí un bloque para proteger más la máquina. Para desbloquearla, un golpecito y ya se desbloquea. Para cargar ya las cintas, las grapas y las cintas, se presiona un poco, se empuja grapas hacia abajo, se saca. El peiner de grapas para arriba, se coloca debajo, donde se ha sacado un poco de grapas, se vuelve a colocar en un poco de grapas y ya está. Ya la cinta, es muy sencillo también, se abre, es muy sencillo de prender, un pico. Se coloca el rollo de cinta en el depósito de la cinta izquierda, entonces para ponerla aquí, se pone el resto para que no se salga la cinta y ya está. Entonces ya, se da un golpecito suave para que no se dispare y entonces enseguida corta grapas y vuelve a caña. Gracias.